Los títulos de Berkeley nos han dejado un imponente hueco bajista este lunes a los 0.1480 y ya sabemos que automáticamente y por definición esto es zona de resistencia, o lo que es lo mismo. En la medida en que este hueco no se cierre, no tendremos la más mínima señal de fortaleza para trading en el título. Y todo esto dentro de un impecable canal bajista por el que se viene desplazando el precio desde hace aproximadamente año y medio. Lo único a lo que agarrarse en el valor es el hecho de que le tenemos muy cerca de un importante soporte, que son los mínimos anuales y mínimos de este mes de julio, concretamente en el nivel de los 0.1220 euros. Ahí tenemos un soporte muy importante y ahí en teoría, además coincidiendo con la base del canal, podría producirse un rebote. Un rebote que al menos sirva para rellenar parcialmente o quién sabe si cerrar el hueco bajista de este lunes. Por debajo de los mínimos de este verano, los mínimos anuales, ya no hay nada hasta los mínimos históricos que está en el entorno de los 0.068, 0.07 en cifras redondas. Así que mucho cuidado con este título porque es claramente bajista, pero sí que no se abre una pequeña ventana de trading por el lado largobarcista siempre y cuando no perfore los mínimos de este verano. Gracias.